Chiquitita, redonda, grande o mediana, no importa su forma, color o medida. Ventanitas en concierto, el musical que crece, es un espectáculo pensado para el público más chiquito, un espectáculo que surge de una investigación que hacemos con el grupo, con la coautora que es Cristina Zamberro, donde vemos que a veces el público más chiquitito va quedando como afuera del teatro. Y surge entonces Ventanitas en concierto, que es un recreo, es una forma de mostrarle a los chicos buen teatro, lleno de canciones, llenos de colores, con cuatro profesionales, cuatro actores arriba, con un equipo y con una producción de lujo, donde contamos con una escenografía, con vestuario de Vicky Vidal, con música de Babu Serviño y Mariela Perticari, con coreografías de Agustina Vera, un equipo que piensa par y poro a los chicos. Si cruzamos la ventana, quizás nos dan miedo, si sabemos que nos guardan muchos, muchos juegos. El mensaje es salir a jugar, es abrir tu ventana y salir a jugar, algo que a veces se está perdiendo en nuestros niños. Entonces la propuesta es esta, es volver a jugar con la imaginación, volver a jugar con los colores, divertirnos cuando nos bañamos con las burbujas, saber que hay aromas que nos llevan a lugares diferentes, a los niños y a los adultos. Hay una canción que habla de los aromas y ¿quién no tiene un aroma en su imaginación que le recuerda la salsa de su abuela, el olor a la lechita caliente que preparaba mamá? Es como volver a jugar, es una invitación, por eso digo es un recreo, una invitación a lo simple, pero a lo maravilloso que es jugar.